Más información en nuestro blog www.nacidonavellaneda.blogspot.com Información de Infocamioneros, Club Social y Deportivo Camioneros, Departamento de Prensa de Camioneros y de la Secretaría de Prensa, Cultura, Turismo, del Sindicato de Choferes de Camiones. ¡Feliz cumpleaños Pablo Moyano! Que hoy y siempre te sobren motivos para sonreír y ser feliz. Te deseamos de corazón, muy feliz cumpleaños. Arroba Pablo Moyano y un bajo ok. El motor de este camión. Club Camioneros Durante los últimos 15 años antes de su creación, fuimos compartiendo la ruta que nos indicaron y que vemos crecer día a día. Por los que están, por los que no, pero sí están en nuestros corazones. ¡Feliz día del amigo camionero! Y de todos aquellos quienes también los acompañan. Infocamioneros Arrancaron las vacaciones de invierno El primer contingente de hijos de trabajadores camioneros viajaron a la provincia de Córdoba donde pasarán sus vacaciones de invierno en el hotel del Sindicato de Camioneros que está cito en la falda. Es una gran alegría lo que hace Camioneros por nuestros hijos. La mía es la primera que va a viajar a Córdoba y en avión le dieron toda la ropa y hay una organización increíble, comentaba una de las madres. Asimismo, hotel en la falda mutual de camioneros Como hoy se merecen los padres que están de mini vacaciones festejando su día arrancamos con un gran desayuno en el hotel Primero de Mayo Secretaría de Género La compañera Karina Moyano dialogó con el programa que conduce Daniel Toñetti Charlaron sobre la actividad política argentina y sobre el desempeño excelente del Sindicato de Choferes de Camiones Dijo Karina Moyano Acá lo importante es que no vuelva a la derecha La charla con el periodista Daniel Toñetti se efectuó en Somos Radio AM 550 Dijo Vamos a saludar a Karina Moyano Licenciada en Psicología y Secretaria de Género del Gremio de Camioneros Gracias Daniel Toñetti Informó Daniel Galotto Para Nacido en Avellaneda Para Nacido en Amigos ¡Gracias!